¿Cómo se puede combinar las hectáreas agrícolas con los ganaderos? Con respecto, tal vez a lo mejor el criterio es general y no tiene nada que ver de un país con el otro, pero por ejemplo, las hectáreas agrícolas, ¿se pueden combinar en su uso con los ganaderos? ¿Se pueden pastorear rastrojos? ¿Cómo es tu criterio en eso? Uruguay, a diferencia nuestra, es un mosaico de suelos con una diversidad realmente muy importante. Las zonas agrícolas, comparada con las zonas agrícolas nuestras, no son tan competitivas. Nosotros acá tenemos, y sobre todo en esta zona de Venado Tuerto, todo lo que es sur de Santa Fe, sur de Córdoba, norte de Buenos Aires, unas productividades con las que en Uruguay no se puede competir. La zona ganadera uruguaya sí es competitiva con nuestra zona ganadera. Y las posibilidades de mezclar las dos allá son bastante más difíciles. El clima es un clima bastante impredecible, pareciera que estamos tan cerca, pero realmente climáticamente estamos lejos. De hecho se habla del clima uruguayo, ¿no? Como una definición de tipo de clima. Eso define las formas y las estrategias con las que se tiene que planificar cualquiera de los negocios, sea la agrícola, el ganadero o el mixto. Las zonas donde yo administro son zonas de, básicamente, ganaderas con una agricultura al servicio de esa ganadería. Y hay que tratar de conciliar ese matrimonio entre la agricultura y la ganadería, poniendo la agricultura al servicio de la ganadería de la manera más eficiente posible para que el resultado sea el mejor posible también. Bueno, muchísimas gracias por este ratito. Te sacamos un poco más allá porque siempre nos interesa, pero seguramente nos vamos a encontrar en Canal Ganadero y vamos a poder seguir charlando. No, cuando quieran. Y siempre en este ámbito agropecuario es un ámbito amigable para compartir cosas y, bueno, estoy dispuesto siempre a compartirla porque es un ida y vuelta en el que aprendemos todos. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.